¿Qué tal chicos? Bienvenidos a su clase de comunicación activa en inglés. De salud a su maestra, Anadiria Gallegos Castañeda. Vamos a continuar con nuestras clases a distancia haciendo la revisión del módulo 3 de su libro de texto. Vamos a revisar las actividades que han realizado en este módulo, así que es importante que tengan a la mano su cuaderno y su libro principalmente para que vayan checando sus respuestas. Bien, vamos a comenzar con la introducción en la que tenemos los temas que debimos haber revisado en este módulo. Aquí lo tenemos y bueno, pues qué piensas acerca de los cambios que están sucediendo en tu vida, en qué manera ha cambiado tu vida, vamos a hablar de gente, a la presentación entre personas, vamos a ver acerca de la gente y acerca de sus trabajos, vamos a conocer a personajes importantes como Helen Keller y también vamos a hablar de hábitos y situaciones, vamos a hablar de condiciones del clima y bueno, vamos a distinguir entre actividades en presente, el pasado y vamos a retomar algunos verbos que ya conocemos como el verbo can en pasado. Bien, vamos a comenzar. Tenemos nuestra primera lección que se llama Growing Up o algo así como Creciendo. Tenemos aquí un pequeño ejercicio en el que nosotros vamos a poner en orden las diferentes etapas de la vida, desde la más temprana hasta la mayor. Aquí lo escuchamos y vamos poniendo en orden correctamente cada una de las imágenes. Modulo 3, That's Life 3A, Growing Up 1, Vocabulary Put the stages of life in order starting from the earliest one, number 1 to 6, then listen and check your answers. Muy bien, entonces aquí tenemos cómo podemos nombrar las diferentes etapas de la vida en inglés. Vamos a lo que sigue y aquí tenemos un pequeño texto. Vamos a ver esta imagen y vamos a tratar de inferir cuál es la relación que existe entre estas dos mujeres. 2, Read A, Look at the picture. What is the relationship between the two women? Listen to the dialogue and check your answers. Hello there, Amanda, dear. What are you up to? Hi, Grandma. I'm working on my history project. History? I spent hours working on history projects when I was in school. Really? I wrote something yesterday, but I don't know if it's interesting. I'm so nervous. Well, Amanda, the secret is to present your project in an interesting way. I remember when I gave my first presentation. I was still a child. I read a book and I told the whole class what the book was about. I even wore a costume of one of the book's characters. Oh, yeah. I think I did one of those, too, but I was a teenager. I was nervous then, too. Now, there's nothing to be nervous about. It's easy to talk in front of people you know. I don't think so. During my last presentation, I forgot half of it. It was very embarrassing. Maybe you could wear a costume, too. Oh, Gran, I'm an adult. I can't wear a costume to a college class. Why not? It could help your classmates laugh and get in a good mood for your presentation. Yeah, that's what I'm afraid of. Bien, ahora vamos a tratar de contestar estas preguntas poniendo una T de verdadero o una F de falso. Vamos a ver. Dice aquí que si Amanda no sabe sobre qué escribir su proyecto. Vamos a ver. Y aquí tenemos que ella está muy segura de qué va a hacer su proyecto. Tenemos el número 2. Aquí tenemos la parte en que podemos encontrar la respuesta. Y pues sí, efectivamente. En el número 3 nos preguntan acerca de si Amanda quiere vestir un disfraz en su primera presentación. Y pues aquí vemos que ella no puede. Dice que no puede hacer esto en la universidad. Y pues no, no quiere, ¿verdad? Luego acá se nos pregunta si Amanda está nerviosa cuando hable en frente de la gente. Vamos a ver dónde podemos encontrar. Pues sí, ¿verdad? Obviamente que está nerviosa. Bueno, entonces ya vimos que es la relación entre una nieta y su abuelita que le aconseja utilizar Doris un disfraz como ella lo hizo en su primer proyecto en la escuela. Bueno, vamos a lo que sigue. Aquí tenemos unos verbos que vamos a utilizar. A continuación es importante que los vayamos conociendo. Son verbos irregulares, lo que significa que esta es su forma base y nosotros tenemos que aprender la forma de pasado porque al ser irregulares vamos a notar cambios en su escritura y entonces no tenemos más remedio. Aquí no hay reglas. Tenemos que aprender el significado, la forma de presente y la forma de pasado. Bien, ahora tenemos este pequeño ejercicio en el que vamos a utilizar los verbos en su forma de pasado. En este caso, cuando hablamos de pasar vacaciones, de estar las vacaciones en algún lugar, el verbo que utilizamos es SPEND. En este caso, en su forma de pasado. Aquí tenemos una pregunta, entonces necesitamos el auxiliar y obviamente el verbo principal va a ir en su forma base. Y en este caso, el mismo verbo ahora lo vamos a poner en pasado. En este caso, tenemos el verbo DAR y acá tenemos el verbo OLVIDAR. Y obviamente colocados en su forma de pasado. Entonces aquí la clave es recordar los verbos. Tenemos que memorizarlos porque no hay regla posible en estos casos. Continuamos. Vamos a escuchar un audio. 4. Escucha. A. Listen to Amanda talking to her grandmother again after the presentation and check the correct picture. Amanda, how did the presentation go? Horrible. A total disaster. Oh, come now. It wasn't that bad. What was your topic? It was an American history class, right? Yeah, but I really like music, so I did my presentation on the history of hip-hop. Okay. So tell me what happened. Well, this time I made a PowerPoint presentation on the computer. That way, all the information will be there so everyone could see it and I wouldn't forget anything like last time. That's a great idea, dear. Yeah, except when I tried to turn on the computer in the classroom, I couldn't. It didn't work. I didn't have my laptop or anything with me, so there was nothing I could do. That's when everyone started laughing. Oh, no. That is terrible. What did your teacher say? Did she give you a bad grade? She was actually very nice about it. She said that I could give the presentation next time so that I can take my laptop with me, just in case. Well, there you go. It all worked out, didn't it? I guess so. But I still have to give my presentation, so I'm nervous all over again. Bueno, pues vamos a notar cuál es la imagen que corresponde a la situación que se nos está presentando. Obviamente, esta no fue. Esta tampoco. Y pudimos notar que le fue terriblemente mal en su clase. Vamos ahora a escuchar la transcripción y a leerla para que podamos entenderla un poquito más. Amanda, how did the presentation go? Horrible. A total disaster. Oh, come now. It wasn't that bad. What was your topic? It was an American history class, right? Yeah, but I really like music, so I did my presentation on the history of hip-hop. Okay, so tell me what happened. Well, this time I made a PowerPoint presentation on the computer. That way, all the information would be there so everyone could see it and I wouldn't forget anything like last time. That's a great idea, dear. Yeah, except when I tried to turn on the computer in the classroom, I couldn't. It didn't work. I didn't have my laptop or anything with me, so there was nothing I could do. That's when everyone started laughing. Oh, no, that is terrible. What did your teacher say? Did she give you a bad grade? She was actually very nice about it. She said that I could give the presentation next time so that I can take my laptop with me, just in case. Well, there you go. It all worked out, didn't it? I guess so. But I still have to give my presentation, so I'm nervous all over again. Muy bien, pues ahí tenemos el audio de lo que le pasó a Amanda en su terrible presentación. Aquí tenemos este pequeño tip para poder nosotros captar mejor. Se nos sugiere que antes de escuchar, leamos las preguntas cuidadosamente. Vamos a contestar las siguientes preguntas. Aquí tenemos la primera, dice, ¿de qué fue la presentación de Amanda? Aquí lo tenemos. De la historia del hip hop. La número dos, ¿por qué los compañeros de Amanda se comenzaron a reír? Aquí está la respuesta. ¿Por qué la computadora de Amanda no funcionó? La número tres, ¿qué hizo su maestra? Pues, obviamente que no la reprobó, pero sí le dio a ella una segunda oportunidad. ¿Cómo se sintió Amanda? Pues, obviamente que se sintió muy nerviosa de volver a hacer su presentación otra vez. Aquí tenemos, miren, las respuestas. Ustedes las pueden encontrar fácilmente en el texto. Entonces, es importante que ustedes lean y revisen el texto las veces que sea necesario para que puedan hacer la relación y poder contestar correctamente los planteamientos que se les hacen. Bien, y de esta forma estamos terminando la lección A de este módulo 3. Gracias.